Hola compañeros y alagrante de la audiencia de Metamorfosis TV. Empezamos un bloque más de Cabañas y en esta primera parte te mostramos un proyecto muy interesante que se inició en la Escuela Doctor Raúl Peña de Cabañas. Hablamos del Banco de Alimentos. Conversamos con la proyectista, la coordinadora del tercer ciclo, la profesora Carmen López, que nos da más detalles. Sí, la Escuela Básica Nº 278, Doctor Raúl Peña de Cabañas, contamos con 580 alumnos. Y como verá, hoy en día demasiadas necesidades hay. Y como institución nosotros tenemos siempre un proyecto denominado Práctica de Valores. Entonces de ahí surgió, enfatizando principalmente en el valor de la solidaridad. Entonces como veíamos ya necesidad después de recibir los kits de la municipalidad que tuvimos que cubrir también. Bien, de ahí estamos desarrollando ese proyecto institucional que es la Práctica de los Valores, denominando entonces nuestro proyecto Banco de Alimentos, recibiendo alimentos no perecederos. Y luego nosotros estamos empaquetando y viendo de acuerdo a la necesidad de cada grado de vuelta, depurando nuestra lista y a los más vulnerables por el momento. Prácticamente nuestros alumnos y luego ir saliendo en la comunidad a otra familia. Así mismo. ¿Para cuántos alumnos prácticamente estuvieron preparando los kits? Y la vez pasada entregamos como 25, 30 kits, cubriendo ya el nivel inicial, que son los más pequeñitos. Esperando de vuelta el tercer ciclo a quienes no le alcanzó luego. Y ahora vamos a tratar de cubrir con el primero y segundo ciclo. Y estaríamos completando de vuelta total 200. ¿Son ustedes mismos los que preparan los kits? ¿Reciben alguna ayuda? Nosotros mismos. Por el momento más bien el plantel está cubriendo. Vemos que falta y nos juntamos de vuelta y completamos. Pero instamos a la solidaridad, a la voluntad de otra gente, de la comunidad. Pero no se niega también de repente en privado a alguien en quien confiamos sin problema, nos ayuda. Y ese sistema vamos a ir usando ya para la siguiente fase. Bueno, como ya nos mencionaba atrás de cámara, ustedes reciben la llamada de la gente que necesita y vienen a la escuela a entregar los kits. ¿Es así? Sí, yo doy un horario que es de 14 a 17 y vengo a recibir acá. La coordinadora nos cuenta cómo están trabajando con los docentes para darles la educación a los alumnos en esta institución. Como les suelo decir, es algo nuevo y cuando hay cambio siempre lleva tiempo de adaptarse. Y prácticamente ya pasamos esa etapa. Y ahora que se está trabajando por la plataforma, mientras estamos tratando de recuperar con ellos, como sabrán que tercer ciclo, son jóvenes de edad difícil y cuesta lograr con ellos. Pero como les suelo decir, es difícil, pero es imposible. Y ahí nos vamos, insistimos, le llamamos en privado, le mensajeamos y estamos contactando con todo porque no todos tienen acceder a la tecnología, al internet, teléfono de alta gama. Entonces cuesta y vamos con paciencia, únicamente vamos a ir logrando con ellos. Hacemos la invitación, la gente que quiera hacer alguna ayuda puede acercarse a la Escuela Doctor Raúl Peña de Cabañas o comunicarse a los números que están en pantalla. En la unidad de salud familiar de esta comunidad se siguen realizando las atenciones con todos los cuidados sanitarios que corresponden. La licenciada Belén nos comenta más detalles. Estamos recibiendo personas con problemas respiratorios, estamos haciendo la parte de planificación familiar, la parte de control prenatal también, estamos haciendo, manteniendo siempre las medidas de seguridad. Nosotros estamos haciendo las vacunaciones para los adultos los días lunes, miércoles y viernes y los niños martes y jueves. Y estamos haciendo lo posible para poder alcanzar a toda la población, que todos tengan sus medicamentos. Invitamos a toda la comunidad a que se acerque a la unidad de salud familiar para que puedan realizarse las vacunas contra la influenza que son para niños y adultos. Esta semana el Ejecutivo Municipal lanzó una resolución que prohíbe la introducción de plantas del exterior para así resguardar la salud de la ciudadanía. La ingeniera y productora Nancy Montiel nos da su opinión sobre esta resolución. Desde mi punto de vista, ahora está bien la prohibición de que ingrese las plantas hasta un lazo que termine esto y después para que se reactive, ya que la comunidad es grande, pero no va a abastecer completamente. Todavía no desarrollamos la capacidad de producir a grandes escalas, así que necesitamos el apoyo para variar las plantas. Y de esta forma, invitamos a la comunidad y alrededores a que apoye la producción local. En Cabañas tenemos las más hermosas flores, las mejores plantas, así que ya pueden acercarse. Tenemos muy buenas ofertas que van a encontrar en la comunidad de Cabañas. Cerramos un bloque más de Metamorfosis Cabañas, agradeciendo como siempre a los auspiciantes que apoyan este bloque. Muchas gracias a Rectificaciones Figueredo. Vivero El Mango, que te ofrece plantas forestales, ornamentales y medicinales. Gracias al concejal Emilio Ortega por el apoyo de siempre. Somiers Superdescanso te ofrece todo para amoblar tu sala. Así también agradecemos a Susana Benítez por el peinado de siempre. Volvemos el próximo sábado con muchas más informaciones y todo lo que va aconteciendo en la comunidad de las Flores Cabañas. ¡Suscríbete al canal!